Hola a todos. Necesitamos su ayuda. Hinchas de la Selección Colombia, o sea que viven, los que viven en municipios, la Atlántico, Magdalena, Córdoba, Bolívar y todos esos, necesito que vayan a Barranquilla. Es para apoyar a Colombia y para que no caiga ante Brasil, Ecuador y Uruguay. Por favor, necesitamos su ayuda. Póngase su pinta tricolor con su sombrero volteado o cualquier cosa que represente a nuestro país. Vamos con toda, con fuerza, ánimo a Colombia, porque esta vez sí vamos a clasificar a Qatar 2022. Los espero ahí. Vayan al Estadio Metropolitano y si no quieren, pues quédense en su capital natal, municipio o cualquier departamento en lo que usted vive. Pero bueno, nos vemos y los espero en Barranquilla.